Todas las mañanas Huesos deleita con su canto rockero a los florideños y en general a todas aquellas personas que pasan cerca de este semáforo. El talento innato de Lucho Marionetas es quien le da vida a este personaje mientras cumple con una de sus pasiones en su regreso a casa. Huesos es un personaje en particular porque él se encarga de recrear ese rock viejito que no se nos ha olvidado, digamos que lo tenemos presente siempre. Huesos es el que saca ese rockero en concierto que algún día quise ser, no logre hacerlo, pero entonces a través de Huesos digamos que puedo lograrlo. Entonces yo me meto en el cuerpo de Huesos, tomo un aire y queda como poseído por el artista y de esa manera pues él saca esos sentimientos bonitos de la música. Lo gratificante para Lucho es que las personas respondan a su arte de manera positiva y sabe que les gusta lo que ven cuando lo apoyan con una moneda. Eso le permite a ese talentoso hombre no perder la fe en su trabajo. La gente apoya y una monedita que ustedes coloquen en los semáforos pues hace posible que los artistas en medio de esta pandemia que estamos reinventándonos pues podamos subsistir y si lo están haciendo, el público lo está haciendo. Y a pesar de que las marionetas han estado muy olvidadas, Lucho confía en que Huesos pueda llegar a transmitir el máximo amor por este arte y llega a prender esa chispa en muchos artistas santandereanos para mostrar al mundo el talento mediante esta modalidad de la cultura. La idea es que Huesos se reproduzca y de él salgan nuevas marionetas con nuevos géneros musicales, tenemos todos los gustos acá, yo siempre he respetado esa parte, yo soy muy rockero, pero sin embargo sé que hay mucha gente que le gusta la música campesina, hay mucha gente que le gustan las rancheras y la idea es que para todos los gustos haya una marioneta. Por ahora él y Huesos seguirán deleitando con su talento a conductores y transeúntes, demostrando que hay muchas oportunidades para salir adelante a pesar de la crisis que invade el mundo. ¡Gracias!